Gracias por estar aquí, bienvenido al canal de JC Montoya, un canal completo de tutoriales gratuitos donde te voy a enseñar si quieres ser implementador de Odoo, desarrollador o si quieres Odoo para tu negocio con videos funcionales. Totalmente gratuito y siempre y siempre mantenemos actualizados los mejores videos fáciles y prácticos para que no pierdas tiempo. Y recuerda, suscríbete a este canal para que te mantengas actualizado y notificado.